Donde Jesús Estrada encuentra materiales de playa, alquiler de maquinaria, retros y volquetas, servicio de báscula y personal calificado. Encuéntranos en el Estambul, La Estación, teléfono 853-7009, celular 300-490-3887. En el Centro de Bienestar Al Anciano, Amparo La Merced, se realizaron algunas modificaciones, algunos arreglos a las instalaciones de este asilo. Gracias a los recursos de la Teletón. Bueno, aprovecho para darle un saludito a todos nuestros televidentes de Tampaisa TV, el canal de nuestra ciudad de Yarrumal, que siempre están en contacto con nosotros. Y hoy, en el día de hoy, nos encontramos aquí en el asilo de Yarrumal. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a todo el pueblo yarrumaleño, porque en la pasada Teletón 2017, nos colaboraron para que lleváramos a cabo las obras que les vamos a mostrar a continuación, las imágenes. ¿Qué obra hicimos? Hicimos la enfermería, porque a nosotros nos regulan desde la gobernación, la Secretaría de Salud. Entonces, hacía años que nos estaban exigiendo una enfermería, con todos los reglamentos que se nos piden allá. Hicimos también dos consultorios para los profesionales, para el médico, para el gerontólogo. Y una sala de la tele, para que los abuelitos pudieran ver la televisión con toda tranquilidad. Entonces, y cambiamos el cielo raso, todo el cielo raso, la mitad del cielo raso de nuestra institución. Nos queda faltando la otra mitad. Y la iluminación también. Y la iluminación. Entonces, todo esto lo pudimos hacer con los aportes que nos hicieron en la Teletón y con otros ahorritos que teníamos. Entonces, unos sinceros agradecimientos a todos los yarrumaleños. Unos sinceros agradecimientos a la Junta Directiva, que me estuvieron allí ayudando. A la Primera Dama del Municipio, a la señora Victoria, que también nos apoyó para que esa Teletón fuera todo un éxito. Entonces, que mi Dios les bendiga y les recompense toda su generosidad. Eso se realizó gracias a la Teletón y a la gestión del padre Casildo Rodríguez. Con la cámara de Carlos Rodríguez, informó Luisa Pemberti. Derivados Lácteos El Gustazo, generando empleo y desarrollo para el norte antioqueño. Quesos, quesitos y cuajadas de la mejor calidad. Cómprelo en tiendas y supermercados. Punto de venta, calle 28, número 15105. Barrio La Inmaculada, número 2. Teléfono 853-7439. Derivados Lácteos El Gustazo, lo mejor del campo en tu mesa.